Ay pero que niño tan pegón Ay pero que niño molestón Eso no se hace No, no, no le hagas daño a nadie No, no, no debes enojarte No, no, no debes molestar Ay pero que niña tan pegón Ay pero que niña molestón Eso no se hace No, no, no debes enojarte No, no le hagas daño a nadie No, no, no debes molestar Ay pero que niño tan pegón Ay pero que niña molestón Siempre a tus compañeros Tú debes de amar Así una gran amistad Van a cultivar Ay pero que niño tan pegón Ay pero que niño molestón Eso no se hace No, no, no le hagas daño a nadie No, no, no debes enojarte No, no, no debes molestar Ay pero que niña tan pegón Ay pero que niña molestón Ay pero que niña molestón Ay pero que niña tan bonita Ella es muy buena compañerita Ay pero que niño educado Ay ese niño no es mal creado